La hora de la verdad es cultura, somos cultura. La hora de la verdad es cultura. La hora de la verdad es cultura. También viajamos y nos vamos precisamente a Francia. Doctor Fernando, esta mañana con Demar estábamos escogiendo la música para esta sección y yo creo que este acordeón francés, pues como usted dice, nos lleva entonces a los puentes de París. Doctor Fernando, es noticia Francia en general porque la UNESCO, recordemos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha inscrito esta semana, más específicamente ayer, en su lista de patrimonio cultural e inmaterial, el proceso de fabricación y la cultura que hay detrás de la baguette. Recordemos, ese pan mítico de Francia, alargado, tostadito, esponjocito por dentro, todo el proceso que hay en la elaboración de este tipo de pan, pues ha sido doctor Fernando entonces declarado patrimonio cultural e inmaterial de la UNESCO. Se dice, doctor Fernando, que el formato de pan más popular de Francia, de ese formato de pan de popular más de Francia, se venden unas 6 mil millones cada año. En todo, en todo el país, no solamente el tema de la preparación artesanal de este pan, sino que también doctor Fernando se destaca la forma en que se presenta, ¿no? Cuando usted va a esa panadería artesanal en Francia o en París, bueno, quienes conocen París, yo sé que usted, doctor Fernando, la conoce muy bien, pues cómo está exhibido, ¿no? El pan, allí las barras de pan alargadas, también la rutina que tienen los franceses de todas las mañanas, bajar a la panadería de su barrio para comprar este pan recién horneado. Y bueno, todo lo que, como se conoce internacionalmente a la baguette, incluso fuera de Francia, a ese tipo de pan, no le decimos baguette, sino pan francés, ¿no? O sea, uno va a la panadería y pide un pan francés y bueno, es precisamente este tipo de pan alargado. Doctor Fernando, me parece una maravilla porque yo creo que es un pan muy delicioso. Estoy segura que usted también de niño lo comió muchísimas veces. Ave María, con eso crecimos, la baguette. La baguette, doctor Fernando, mire, esto, este anuncio se hizo ayer, como les decía, hubo una reunión en Marruecos de este comité que estudia precisamente todas las postulaciones que se hacen en temas culturales. Y bueno, y allí escogen entonces las nuevas expresiones culturales o gastronómicas que van a ser parte de esta lista. Se une, doctor Fernando, la baguette entonces a otros platos o otras formas gastronómicas que hacen parte de esta lista. Por ejemplo, la pizza napolitana, la que se hace en Nápoles, en Italia, que no sé si nuestros oyentes la han probado, no tienen que ir precisamente a Nápoles para ello, pero esa tiene una característica, ¿no?, que es estar crujiente en los bordes y muy blandita en el medio y se hace con una masa diferente a la pizza de otras regiones de Italia. Bueno, la pizza napolitana también hace parte de esa lista. El kimchi coreano, que es esa salsa que es súper picante, que es muy típica de la comida de Corea del Sur, también hace parte de esta lista. El café turco, he estado en Estambul, doctor Fernando, pero no lo he probado, sé que es muy fuerte y tiene allí un poco de grumitos, pero bueno, el café turco también hace parte de esa lista. El pan de jengibre y la dieta mediterránea, ¿no?, que recordemos toda esa comida que se hace en los países que tienen costa mediterránea. Italia, España, Grecia, ¿no?, Chipre también, toda esa comida que es donde se usa mucho el aceite de oliva, los tomates, también las aceitunas. Toda esta dieta mediterránea, que además es muy buena, doctor Fernando, para la salud, dice la UNESCO, a ser parte entonces de la lista de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. El ron cubano, doctor Fernando, entiendo, también fue nombrado ayer como patrimonio inmaterial de la humanidad, pero no tanto la bebida como tal, sino los maestros roneros cubanos, el saber del ron, entonces allá en Cuba, quienes saben la preparación del ron, específicamente cómo es el proceso, son unas siete o nueve personas, algo así. Entiendo que hay dos maestros como superiores que conocen todos los saberes de cómo se hace el ron, cómo se hacía en el siglo, desde el siglo XIX hasta ahora. Luego hay otros tres de ese grupo que son, digamos, unos maestros menores y luego vienen los, digamos, los que se están preparando entonces para convertirse ya en maestros roneros cubanos. Ese saber del ron que ha sido trasladado de generación en generación y que además empezó con un empresario español que era el dueño de la marca esta de ron Bacardí, me parece, desde allí, desde esos orígenes, pues hay unas personas que han ido transmitiendo la receta y la forma de preparación de generación en generación. Ese proceso de saber, de saber cómo hacer ron es el que fue entonces también, doctor Fernando, incluido en la lista de patrimonio cultural y material de la UNESCO. Entonces allí un plato típico, un alimento típico que es la baguette francesa y también entonces el ron cubano han sido distinguidos y han sido incluidos en esta lista. Y la pizza napolitana, pero eso sí ya fue hace unos años, la pizza napolitana fue incluida, sí, ya hace unos años, lo que les digo, el kimchi coreano también, el café turco, el pan de jengibre, que creo que es americano, y la dieta mediterránea también hacían ya parte de esta lista desde hace varios años. Entonces, a prepararnos, doctor Fernando, un sanduchito con pan paguette para hacerle honor entonces a... Pero no está el café colombiano. No, no está el café colombiano, no señor, no está, no está, yo lo incluiría. Pero vaya a los Estados Unidos, vaya a un centro comercial importante, ahí encuentra café colombiano, todo el mundo se lo disputa y es el que primero se agota. El café que viene de Colombia ya con marca propia, ya con características distintas de lo que se vendía por café colombiano, que era lo que los tostadores a los tostadores les daba la gana de presentar como tal. De manera pues que esa fue la tragedia del café colombiano durante mucho tiempo, la que ya se superó, porque ahora estamos vendiendo el café como es, el café que preparan los empresarios colombianos que fabrican el café, que otros son los que lo siembran, otros son los que lo producen, los que lo entregan y se prepara el café con marca propia, con nombre propio, café colombiano. Qué delicia y el que se está vendiendo en los mercados del mundo. Ahí diría la gente como pan caliente, ¿no? Ah, como pan caliente, sí señor, precisamente eso, ¿no? Que la gente va temprano a comprar el pan recién horneado, ¿no? Ese es el que más rápido se vende. Sí, sí, doctor Fernando, así es. Pues yo debería, debería el Ministerio de Cultura o incluso la Federación Nacional de Cafeteros, doctor Fernando, puede presentar su propuesta para que la UNESCO también reconozca el café colombiano como patrimonio cultural y material de la humanidad. Lo puede hacer sin problema porque usted sabe y lo conoce muy bien, no es solamente sembrar allí el café y recogerlo, sino todo lo que hay en el café, como los municipios cafeteros, pues no, son los que no tienen presencia de grupos violentos, ni de grupos armados, ni de narcotráfico, la cantidad de familias que dependen del café, todo el proceso que hay, ¿no?, para el tostado, para recolectar el café, todo eso que gira en torno de la cultura cafetera colombiana, le da todas las características para que pudiera ser reconocido. Entonces, ahí le lanzamos esa propuesta a la Federación Nacional de Cafeteros, doctor Fernando, para que también sean reconocidos por la UNESCO. Un dato antes de cambiar de tema, doctor Fernando, compañeros, es que precisamente a propósito de que la baguette entonces fue incluida en esta lista, el Ministerio de Cultura de Francia, pues se alegró obviamente por esa distinción y bueno, da un dato que espera que pueda mejorar entonces para las panaderías artesanales francesas que, doctor Fernando, han estado desapareciendo. Dice el Ministerio de Cultura francés que en el año 1970 había unas 55.000 panaderías artesanales en toda Francia, es decir, una por cada 790 habitantes. En la actualidad y a propósito de la industrialización del pan o de la forma en hacer el pan, en la actualidad tan solo hay 35.000, una por cada 2.000 habitantes. Entonces, bueno, con este reconocimiento se espera entonces que ese número de panaderías artesanales, que son, digamos, un atractivo incluso turístico en toda Francia, pues pueden aumentar nuevamente con la distinción que le han dado al baguette. Ojalá sea así. Doctor Fernando Hernán Cortés, usted nos ha hablado muchísimas veces de él, de este conquistador español que llegó a México, y, bueno, conquistó el Imperio Azteca, lo hemos hablado muchísimas veces en la sección de Cultura. Usted lo conoce incluso mejor que nosotros, ¿no?, por todas las veces que lo ha estudiado. Es noticia esta semana el tema cultural, doctor Fernando, porque Estados Unidos precisamente le ha devuelto esta semana una carta escrita por Hernán Cortés y que fue robada en México. Resulta que no se sabe la fecha exacta, pero entre el año 2010 y 2017, esta carta escrita por Hernán Cortés, desde su puño y letra, fue robada del Archivo General de México. Pues no se supo nunca dónde estaba la carta, y esta semana, el lunes, la Fiscalía del Condado de Manhattan le devolvió al Consulado de México en Nueva York esta carta. Fue encontrada, doctor Fernando, en una casa de subastas de Nueva York, y en México hay una ley de patrimonio que protege el patrimonio cultural del país, y pues no puede ser expuesto, ni puede ser exportado ilegalmente a ningún lugar en el exterior, y por eso entonces Estados Unidos le ha devuelto esa pieza histórica a México. Se dice que el valor es incalculable porque, bueno, fue escrita por Hernán Cortés y por eso entonces Estados Unidos la ha devuelto. Además, como llegó de manera ilícita al país, pues no se podía quedar con ese bien y por eso ha sido devuelta a las autoridades de México. No sé qué dirá la carta, pero lo cierto fue que fue escrita, doctor Fernando, en 1539 y está dirigida a Pedro de Castilleja, que en ese momento era administrador de las minas de Cortés en México. Entonces, pues, le había escrito una carta que se conserve. Una carta de esa época maravilloso. Y seguimos en México, doctor Fernando, ya para cerrar nuestra sección de cultura, porque en este momento se está llevando a cabo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es una de las más importantes de América Latina. Incluso en el 2020 se llevó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que se entrega aquí en España todos los años. Pues, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, están los titulares de todos los medios que tienen que ver con temas culturales, porque ha criticado la Feria, doctor Fernando, y ha dicho que se trata de un foro del conservadurismo. La critica, dice que lo único que hacen esos autores invitados y los invitados a la Feria es criticar su gobierno. Y por eso, pues, la ha condenado. No ha dicho que no se haga, pero, pues, le ha tirado duro a esta feria. Parece, doctor Fernando, que esta semana estuvo de invitada en un panel que se está haciendo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una diputada del partido Morena, recuerda, el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada se llama Patricia Armendariz y fue abuchada por los asistentes cuando llegó al lugar. Y, pues, eso ha provocado el descontento del presidente y le ha dado, entonces, pues, ha criticado fuertemente la feria. Doctor Fernando, estamos en este momento en la edición número 36 de esta feria. Dos años después vuelve a ser presencial. Recordemos que durante los años de la pandemia no se podía hacer y ha vuelto por todo lo grande. Seiscientos autores invitados, mil quinientas editoriales de treinta y cuatro países diferentes y se espera reunir hasta el próximo cuatro de diciembre que va a la feria, ochocientas mil personas. Por eso se considera la más grande de América Latina. Pero al presidente de México no le gusta. Bueno, que le va a gustar. Que se diga la verdad. Bueno, la señora no es Armendariz, sino Armendariz. Armendariz. Ah, sí, señor. Tiene razón. Le estaba poniendo tilde donde no era. Muy bien. Sí, sí, sí. Es Armendariz. Así es. Porque termina en Z y no en S. Doctor Fernando, todo en cultura en la hora de la verdad.